¿Qué tal compañeros? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de información sobre Call of Duty Modern Warfare 2 En principio, al primer vídeo del día Uno muy importante, bueno, importantísimo de hecho Se está cometiendo un error garrafal por parte de Activision que es totalmente épico O sea, en el sentido de que nunca jamás han hecho esta brutalidad Y la sigo repitiendo Así que creo que es importante que sepáis lo que está pasando Informaros de ello Y si veis que os pasan cosas raras con vuestra cuenta Que entendáis cuál es el motivo que hay detrás Como siempre, os doy la información de manera objetiva Y a continuación pasaremos con mi opinión por si a alguien le interesa Bien, como todos sabéis, hace unos días aquí en el canal Os subí un vídeo en el cual repasamos las herramientas que ya están disponibles Para la gente que usa trampas en Modern Warfare 2 Vimos el primer hacker de Modern Warfare 2 Y bueno, ahí sacamos varias conclusiones La primera de ellas, que las herramientas están muy avanzadas, ¿vale? La segunda es que han cumplido la promesa de que haya hacks desde el día 1 Lo cual es negativo Pero también vimos otras dos cosas buenas Y es que ahora mismo, esos hacks no están totalmente pulidos De hecho, ahora mismo vais a ver que hay mucho streamer y pro player Que de repente en Warzone es buenísimo Pero en Modern Warfare 2 no da una bala ¿Cuál es el motivo de esto? Bueno, pues que los hacks premium aún no están realmente pulidos Aún no se la pueden jugar a activárselos Porque entonces les pillarían en el streaming Así que, veis que hay alguna cosa rara Eso es positivo Y por otra parte, también es muy positivo El hecho de que Ricochet Jolín, os lo dije el otro día Por una vez, está funcionando de manera muy decente Es decir, sí, hay hacks Sí, hay hackers Como en cualquier otro juego Pero es algo muy difícil de encontrar O sea, está siendo algo anecdótico Con lo cual, por primera vez Podemos decir que Ricochet está funcionando de forma correcta Sin embargo, basta que digamos esto Basta que aplaudamos la eficacia de Ricochet Al menos durante estos primeros días Para que salte la noticia Que por cierto, es noticia doble Así que no te vayas cuando diga esto De que Activision está baneando por error A miles de cuentas en Call of Duty Modern Warfare 2 Y ahora esto, ya entiendo y ya lo hilo Con ciertos comentarios que yo recibía en mi canal de Twitch Que por cierto, todos los días hago doble streaming De hecho, cuando estéis viendo este vídeo Estaré en directo en este momento en Twitch Así que tenéis el enlace en la descripción Y luego por la noche haré otro directo Bueno, el punto es que más de una persona Ha pasado por el chat a decir Alfa, tío, me han baneado de Warfare 2 Y no sé por qué Y mi respuesta siempre era Bueno, pues muy seguramente sea Porque alguien ha usado un spoofer Ha puesto tu número de serie De placa o de gráfica o de procesador O lo que sea Y te has comido tú el baneo Porque esto en Warzone pasaba así de veces No, 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 no Error, error Es la propia Activision Que por error Está baneando A miles y miles Y miles de cuentas Repito por error, eh No es que lleves algo Es que se están confundiendo Esto está dejando a miles de personas Fuera de Modern Warfare 2 Sin ningún tipo de motivo Es como un bug Podríamos decir Que está llevando a mucha gente No poder jugar Y quedarse baneado Permanentemente Como si llevasen hacks Pero no los llevan Esto es una brutalidad Pero atención, atención Porque la cosa Se pone bastante peor Resulta que Activision Por lo visto En las últimas horas Se ha dado cuenta De este error, ¿vale? E Infinity War Ya está trabajando en solucionarlo Pero la solución Que han puesto por ahora No es que sea la más positiva Segunda parte del vídeo La liada Sobre la liada Si ya es un gran error Banear a miles de cuentas De forma permanente Por error Es aún peor Sin ninguna duda Desbanear a todo el mundo Para solucionarlo Es decir Lo que Infinity War Ahora mismo está haciendo Es desbanear cualquier cuenta De Call of Duty Están haciendo esto Activision Infinity War Están quitando el ban A cualquier cuenta Que previamente Haya sido baneada ¿Sabéis lo que esto significa, no? La parte buena Es que la gente Que ha sido por error Baneada del juego Poco a poco Va a poder volver a jugar Porque esto Lo están haciendo en oleadas ¿Cuál es la parte mala? La parte mala Es que como daño colateral También están desbaneando A gente que utiliza hacks Es decir Todo lo que Ricochet Estaba haciendo bien Ellos lo están deshaciendo De forma manual Y ya hay confirmación De hecho Vais a encontrar Muchos tweets Y vais a encontrar Mucha gente en Reddit Diciendo Ostras Si a mí me banearon Por utilizar hacks Y de repente Mi cuenta está desbaneada ¿Qué ha pasado? Pues esto es lo que ha pasado Con el objetivo De intentar que Todo el mundo Que ha sido baneado por error Bueno quito comillas Que ha sido baneado por error Pueda volver a jugar A Modern Warfare 2 Están desbaneando A todas las cuentas Toda su lista negra Todo desbaneado Entonces Claro Esto puede ser Una liada A ver De nuevo La parte buena Es que Ricochet De momento Está funcionando bien Por suerte para todos Y por sorpresa para todos Está funcionando De forma bastante óptima Así que Es probable Que si esta gente Vuelve a entrar con trampas En poco tiempo Sea baneada Lo cual está muy bien Pero tampoco lo sabemos Lo que sí que se sabe Es que están desbaneados Es como imagínate Que te meten en la cárcel Sin hacer nada ¿Vale? No has hecho nada Pero te detienen Y vas a la cárcel Y junto a ti Otras decenas de miles De personas Es ahí en la cárcel Encerrados Y un día de repente Dicen Ostras Que nos hemos equivocado Vamos a liberar a todos A los que hemos detenido Por error Y a los que estaban antes Detenidos por hacer algo Y ahora claro Pues esto es un Esto es una jauría Esto es un show Esto es una locura Para evitar baneos Sin querer Os recomiendo Si jugáis en PC Que desactivéis O que desinstaléis Mejor dicho Cuatro programas Que son los que están Causando conflicto Con estos baneos Sin querer En primer lugar El Logitech H Perdón El Logitech G-Hoop Que por cierto Yo lo utilizo Así que El IQ Que también lo utilizo Para medir Para medir La velocidad de ventiladores Del sistema de refrigeración líquida El MSI After Barrier Y el Razer Synapse 3 Que también lo uso Para la alfombrilla O sea es como Creo que si me banean Ya sé por qué Tengo como el pack completo De los programas Que hacen conflicto Y se está estimando Que genera ese baneo Totalmente Indefinido E injustificado Bien Esta es la información Como veis Es hasta ahora El error más grande Que Activision Está cometiendo Con Modern Warfare 2 Por encima Del skill based matchmaking Porque al fin y al cabo Como te digo Están baneando a gente Que no se lo merece Y están liberando A gente Que ya estaba baneada O sea Esto es un caos Seguramente Tomen cartas en el asunto Y lo arreglen ¿Vale? Pero por ahora Está pasando esto ¿Cuál es mi opinión? Bueno pues que con tal De hacerlo rápido Con tal de solucionar rápido Los problemas Que mucha gente Estaba teniendo Han ido por el camino fácil De venga pues ¿Quién ha sido baneado? ¿Quién no? No lo sé Charlie dale al botón ¡Pum! Todo el mundo liberado Creo que eso es lo que ha pasado Y creo que poco a poco Pues tendrán que ir Otra vez Volviendo a banear tal No quiere decir Que todos los jugadores De la historia de Call of Duty Que han sido baneados Ahora estén desvaneados Pero si una gran parte Con lo cual Puede ser que los próximos días El multijugador De Modern Warfare 2 Si Ricochet No funciona Que por cierto Si está funcionando Sea un poco La jungla La verdad Es la impresión que me da Puede que sea un poco la jungla Durante unos pocos días No creo que esto dure mucho más Pero si Ahora entendéis Por qué se trata Del mayor error De Activision Con Call of Duty Modern Warfare 2 ¿Verdad? ¿Entendéis por qué esto es peor Incluso que el skill based matchmaking? Pues eso chavales Que anda el botón que no era En fin Hasta aquí la información Hasta aquí el primer vídeo Del día Como digo Dentro de unas horas Tendréis el segundo Así que bueno Muy atentos Gracias por escucharme Fuerte abrazo Y nada Lo dicho Hasta dentro de unas cuantas horas Chao chao ¡Suscríbete al canal!